Bueno, brutal jubilación este 10 de septiembre de 2017 en Madrid O sea que, o sea que, en Madrid O sea que, veis aquí, iridescencias claras y dos y paralelas Obviamente por la, por el reflejarse de los rayos de sol en las nanopartículas de aluminio y metales que han estado ahí dispersando Y bueno, este cielo inclinado de la vista, mirad un poco Apocalíptico 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 Gracias.